Sí, después de bastante tiempo logré conseguir el huevo de dragón, el huevo de dragón en el que tanto me hablaba el abuelo, sí, por fin, por fin, tuve que hacer un largo viaje, salir de mi bella ciudad, pero al fin he regresado, estoy de vuelta a casa, estoy de vuelta a hogar, vamos a entrar, oh, bueno, vamos a ver si tengo algo aquí, ¿qué es esto? ¿un casco de oro? ¿qué extraño? yo no recuerdo en ningún, yo en estas épocas casi nadie usa cascos, como todo es automático, qué extraño, ¿porcos? según yo sabía casi no existen, y que aparezcan en nuestro mundo es muy extraño, bueno, vamos a entrar, vamos a colocar el huevo de dragón, justo como nos dijo el abuelo, aunque siendo honesto duda mucho que sí existe de verdad, tanto los dragones como los exes son una leyenda, y bueno, creo que el abuelo también ya estaba desligando, ay, como le extraño, era parte, decía que éramos parte caballero dragón, que era una especie de combinación de dragón con humano, ja, no manches, aunque admiro que me gustan mucho los dragones y los efectiles, pero dudo mucho que sea el abuelo, ay, bueno, también lo bueno que me dejó estas roquitas, y bueno, este huevo lo logré encontrar en un templo de un mapa que me dejó el abuelo, vamos a colocarlo, 3, 2, 1, no pasó nada, está moviendo, tal vez una reacción química, sí, no debo, no debo ponerme muy alegre, tal vez una reacción química, ay, 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 no sabemos de qué cosa hacía eso, bien, quita y hice una bomba, mejor nos vamos, mejor nos vámonos, y sigo estando un poco distraído, ¿quién me dejó este casco de barra? Vámonos a la casa, vámonos a nuestra casa, esto es un largo viaje, creo que debo dormir, o sea, no tardan hasta esta noche, bueno, a ver el equipo, y creo que es hora de dormir, si, 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 se colocó el casco, por fin, he sido liberado del inframundo, si, debo irme a dejarme a кто , ay, Martín, pequeño, Sir, creo que, te dejaré vivo, al fin y al cabo que no sabes tu secreto, Sir, Sir, eres muy tonto me abre puestos y casco de, Ay, bueno, vamos a revisar que tienen en su casa, y luego partiremos al poblado, el poblado donde me encarcelaron a mi especie, esos malditos caballeros de fútbol, llevan ganas de matar directamente a quienes, pero no, a todos los les va a llegar su hora, a todos los les va a llegar su hora, a todos los les va a llegar su hora, ¿qué? ¿no? ¿cómo obtuvo este huevo? no, la magia dragón me quema, por suerte a mi no me mata como a mis hermanos, por ser también parte de dragón, yo sí, pero, ¿cómo Kings pudo obtenerlo? si lo mato literalmente, estaría yo también muy lleno, no, 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 tengo que salir de aquí, tal vez, tal vez Kings no es tan tonto, y si lo sepa, tal vez sepa la verdad de que él es un caballero dragón, no puedo dejar que esto pase, no puedo, tengo que irme rápidamente al reino, rápido, rápido, tengo que ir, ay, espero que no haya sido demasiado tarde, espero que, espero que esté vivo, ¿ah? ¿Kings? tú, tú eres, tú eres, el último caballero dragón, el último que al menos está vivo, Kings, despierta, es muy necesario que despiertes, tus exes se han levantado, necesitas, tú necesitas, necesitas encontrar la armadura dragón, te da, pero no te preocupes, yo te ayudaré, te lavaré, y no salgo eso, por fin, tuviste suerte de encontrar el huevo dragón, el huevo de hielo, ahora, necesitas los otros dragones, y así, podrás detener al mundo exe, te daré unas coordenadas, y tienes que ir rápidamente, rápidamente al poblado, y tienes que evitar que el exe, logre conquistar el mundo, tienes que evitarlo, tienes que evitarlo, eres el último caballero dragón que queda, por favor, tienes que evitarlo, te daré una armadura, me la voy a quitar, Toma, no puedo, Kings, no, Kings, Kings, no puedo estar mucho tiempo más, no puedo estar más tiempo, si estoy más tiempo aquí, me moriré, y ya no podré regresar, al final de cabo yo ya estoy muerto, pero tú no, tú tienes que proteger al mundo de los exe, Kings, protégenos, protégenos, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se hizo de noche tan rápido? ¿Qué? ¿Qué es esto? Tengo una armadura, y una espada, que, porque siento la necesidad de ir a un reino, creo que sé a dónde debo ir, pero, no lo entiendo, yo no sé qué es ese lugar, eso habrá sido un sueño, fue muy real, mi cama está rota, y esta armadura yo no la tenía, no debe ser un sueño, debe ser un sueño, vamos Kings, despierta Kings, un, dos, tres, Kings arriba, un, dos, tres, Kings arriba, no, no, entonces no es un sueño, no es un sueño, debo, entonces los dragones y los exes son reales, tengo que ir a ver, tengo que ir a ver, tengo que ir, entonces tengo que ir a ver el huevo del dragón, ¿dónde está? ¿dónde está? Necesito verlo, necesito verla, vamos, vamos, rápido, 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 está vivo el huevo, está vivo, eso significa que soy un caballero dragón, porque con esta armadura, siento como si me estuviera hablando, siento como si me dijera, que fuera el reino, y que lo llevara con él, y que me lo llevara, que extraño, ¿qué haré? ¿qué haré? Creo que debo llevármelo, sí, tengo que irme, tengo que irme, tengo que irme al reino, no sé bien por dónde esté, pero, pero siento que aquí no estoy a salvo, siento que aquí no estoy a salvo, aquí no estoy para nada a salvo, tengo que irme, tengo que irme, rápido, corriendo, corriendo, ¿qué? Puedo volar, puedo volar, entonces no es un sueño, tengo poderes de dragón, entonces tengo que ir volando rápidamente al reino, plantar el huevo, volver a incrustar el huevo, y irme, Sí, por fin, después de mucho tiempo, llegué a este lugar, que vuelo tan brústico, parece que tiene años aquí, pero no se ve, extraño, aquí siento como si pudiera volar más alto, aparte de que estoy teniendo un deseo ansioso de pescado, solo pescado, sí, me encanta el pescado, momento, siento como si tuviera que buscar algo, como si tuviera que buscar algo, ¿qué será?, ¿qué será?, por suerte, el huevo de dragón lo he puesto, lo he plantado cerca de aquí, ay, 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 momento, creo que ya sé que es un aldeano, entonces está el de esta guitarra, está el de esta guitarra, siendo, siendo como si estoy teniendo una visión, mucho, pero muchísimo tiempo, existía una tribu, que se alzaba en las colinas, ese era un reino conformado por su rey, el cual buscaba la paz y armonía con todas las culturas, en especial con los dragones, seres poderosos y maravillosos que también habitaban esas colinas, los dragones y los humanos no tardaron en hacerse, tanto así, que crearon la luz, que crearon una raza que fuera capaz de proteger tanto a humanos como a dragones, crearon a los caballeros dragón, seres mitad humanos, mitad dragón, los cuales podían convertirse en dragones cada vez que ellos quisieran, esta raza fue pasando de generación en generación, los herederos eran cada vez más fuertes, pero lo que no sabían, es que al otro lado, por debajo de sus pies, yacía un reino totalmente desconocido, el reino inframundo, o como los, o como otras personas en sus sueños lo llaman, el mundo héroe, este era gobernado por duño, por numerosas criaturas, llenas de odio y rencor, el mundo héroe, o en especial, es una raza que solo quería distinguir, los ex, los ex fueron creados al mismo tiempo que nacieron los humanos, los ex son como los humanos, incluso de apariencia se parece, pero más macabra, pero solo es, más poderosa, y también, mucho más malévola, Esta raza podía generar cualquier humano que existía en la tierra, excepto de los caballeros dragones, que tenía un sello de su sangre que era único inalcanzable. Esto molestaba mucho a los caballeros, esto molestaba mucho a los sexos. El rey Exe, cansado de vivir en el entramundo, ordenó a sus mejores tropas que fueron al mundo real, a poder destronar y hacer que los humanos y los dragones, fueran sus esclavos, los caballeros dragón intervinieron y juntos enfrentaron a los poderosos Exe, los cuales poco a poco fueron derrotados, pero al ser que fueron derrotados, en la batalla final, los Exe estaban por ganar, y el poder de sus caballeros dragón intervinieron y sacrificios junto con los dragones. Los dragones usaron todo su poder para crear un portal de oxigliana, de un nudo de verdas inalcanzable, en el cual, en el cual, encerraron a todos los Exe, obligándolos a tener su hogar en el entramundo, como una prisión de piedra, una prisión en la cual, no se puede escapar. Esta prisión, fue generada, oficialmente, para, para contener a demonios y seres poderosos. Los dragones, al usar todo su poder, se convirtieron en piedra, y el número de los caballeros dragón, muertos por la batalla, fue tremendo. Muy pocos de los caballeros dragón sobrevivieron, y estos, fueron, estos, fueron extintiéndose poco a poco. Quedaban muy pocos de estos, muy pocos, pero que no sabía, es que, la misma espada con la que había atravesado, al rey Exe, en aquellos tiempos, tenía la sangre del poder, del líder de los caballeros dragón, y la cual, cuya, la misma sangre, lograron crear, a un Exe, que fuera mitad dragón, mitad humano, y mitad Exe. Este, fue creado con el propósito de invadir el mundo real, pero no podía ser totalmente liberado, hasta que hubiera un heredero, el cual tuviera un poder, inalcanzable, en el mundo real. Pero, pasaron los años, y no yacían ningún heredero, hasta que, se encontró a uno. Quien está, el último de los herederos dragón, el último caballero dragón, que habita sobre la tierra. Los Exe, no tardaron, y activaron a su guerrero Exe. La leyenda cuenta, que estos pueden entrar por cualquier portal, no importa lo que sea, no pueden entrar en mar, pero pueden entrar. Este es un espejo, un espado, una estrella, lo más insignificante, como una corona. Este es un espejo, un espejo, un espejo, un espejo, un espejo. Este es un espejo, un espejo, un espejo. No, entonces, soy un caballero dragón, este pueblo estaba plagado por dragones. Y entonces, el huevo del dragón que tengo, debe ser uno de los últimos que quiera. Eso significa, no sé, pero, siento como si tuviera que encontrar más dragones, rescatarlos. Un momento, este es el portal, el portal maldito. Este portal, por suerte, está roto. Por suerte, no han entrado los Exe, pero eso significa que aquí hay un Exe. Y tal vez ya esté aquí. Tengo que, tengo que detenerlo. Tengo que detenerlo, pronto. Porque si no, esto significará el fin de los, el fin de la humanidad, el fin de los dragones, el fin.